Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La idea de que Lady Gaga regresará a México en julio y agosto próximo como parte de su gira internacional de Art Pop. La cantante visitará ciudades como Guadalajara, Monterrey, Acapulco y el Distrito General. El Palacio de los Deportes será el escenario que la recibe el próximo 29 y 30 de julio. Los boletos estarán disponibles a partir de la próxima semana y compranlos porque seguramente están ahí como pan caliente. Y hablando de Lady Gaga me voy con otra... ...a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.